Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un video muy especial con un invitado muy especial. Es el señor Pedro Lozano, quien nos va a platicar un poco de la entomología y bueno, específicamente de las mariposas y algunos insectos con los que él también trabaja. Muchísimo gusto, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, hola, buena idea, muy bien, todo lo único. Platíquenos un poco acerca de las mariposas, del proceso de la metamorfosis, todo lo que usted sabe. Ok, ahorita vamos a ver poco a poco cómo se va desarrollando, cómo surgió este hobby, para mí es un hobby lo de las mariposas. Quiero resaltar esto que para mí es un logro como tal, de ser un hobby pasó a ser algo que surgió poco a poco, se fue dando ese enfoque científico que yo quería, hasta que hemos hecho artículos, incluso en Biodiversity Journal, un periódico de circulación europea. Hemos tenido artículos en algunos periódicos de circulación local, hemos tenido intervención también en algunos libros y este, pues eso para mí es un logro, porque es algo, algo, fue un hobby, ahora ya es algo científico, ¿no? Como tal, vamos a hablar de las mariposas. Las mariposas en su nombre científico se llaman lepidópteros. Lepi significa escama y pteron significa ala. En su nombre quiere decir alas recubiertas de escamas, alas con escamas, eso quiere decir. Es por ello que cuando tocamos el ala de las mariposas se nos impregna ese color en el dedo. Esas son escamas que están yuxtapuestas. Las mariposas son uno de los efectos más apreciados por su belleza, más que nada, y por su impresionante metamorfosis. Pasándose de huevecillo a como, después los conocemos como gusanitos, como es un ejemplo de ellos son los azotadores, conocemos. Esa es una etapa de metamorfosis de mariposas. De ahí tienen cinco a siete estadios en esa etapa de gusanitos. Luego sigue el capullo, crisálida o pupa, es el mismo nombre para las tres etapas. Y al último, la etapa de adultos, que es como las conocemos, con alas, que es el final de reproducirse. Cabe destacar que aquí en México hemos reconocido con las mariposas porque tenemos un 35 a 40 por ciento de la lepidopterofauna de todo el mundo y como tal, pues, quiere decir que no conoce a la mariposa monarca, ¿no? Una de nuestras especies representativas, volando desde Canadá, Estados Unidos y México y regresando la misma especie, que es una de las mariposas más longevas, también quiero resaltarlo, hasta 5 mil kilómetros llegan a volar. Cuando la mariposa ya está en la etapa adulta, el que nos mencionaba, ¿cuánto tiempo va? Mira, esto depende mucho de los factores climatológicos y de la región de su hábitat, ¿no? Hay mariposas que vuelan en el desierto, no por el hecho de que sea desierto, quiere decir que no hay, que está muerto, que no hay vida, ¿no? Tienen sus especies nocturnas, las diunas se llaman rofaloceras y las nocturnas heteroceras. Tienen sus especies representativas en el desierto, así como los bosques, las cerdas, los matorrales, todas, todos estos tipos de factores climatológicos son considerados para una mariposa enérgica de su bucapullo a adulto, ¿no? Entonces esto hace que difiera mucho en la etapa de metamorfosis en cada una de ellas. Las que tenemos aquí en el espacio también, ustedes viendo, son mariposas de todo el mundo, tuve la oportunidad de que me visitaran y me envían a mariposas de otros países y tenemos las más representativas, algunas de las más bellas, algunas de las más grandes, algunas de las más emblemáticas, muchos países las tienen en sus banderas, en sus monedas y son muy representativas para cada uno de ellos y ya en otro lugar tengo lo que son las más mariposas mexicanas. ¿Cómo fue que llegó o que se decidió por este hobby? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó? Híjole, mis papás desde pequeños siempre me han inculcado el amor a la naturaleza, ¿no? Esta es una manera de inmortalizarlas y es algo que quiero resaltar. El daño más grande que tenemos en estos polinizadores que son geniales es la tala de árboles y son los fertilizantes. Ese es lo más letal, exactamente, lo más letal que lo está acabando. Yo como tal que puedo capturar o colectar e inmortalizar en este tipo de trabajo, es lo que un animalito como un ave se come en un día, ¿no? Entonces, en un carro mato uno más que lo que yo pueda capturar en un día, pero ojo, la deforestación, la contaminación de agua, todos son factores para que su ecosistema vaya muriendo cada día más. Desde siempre nos ha gustado la naturaleza y con ello probamos la fotografía, el caminar en el monte. Entonces, como tal, desde pequeño sí vi una colección que fue lo que nos motivó a empezar con eso. Sí, mi trabajo de trabajar no era lo más adecuado, hasta que compré un libro y pude ver cuál era el proceso para montar cada ejemplar. Luego vino su identificación taxonómica, que es ver a qué corresponde cada una que pasa a la imagen, a su distribución geográfica, a su localidad específica, y con ello determina su nombre. Ok, o sea que realmente todo el conocimiento que usted tiene es por su cuenta. Así es, así es, sí. Ok, pues eso es de admirarla. Considero que es algo muy bonito a lo que dedicarse. Yo la verdad no conocía a alguna persona que se dedicara específicamente a la recolección de insectos, de mariposas, y pues, muchas felicidades. Gracias, fíjese que para lo que mucha gente pudiera ser tedioso, porque es algo difícil, quemarse las placerías con la luz, acomodar las alitas una más grande que otra, acomodar las antenas, pegar las alas, pegar las antenas, estar comparando especies, saber un poco de botánica, saber de geografía, dónde vuelan aquellas especies, para lo que para algunas personas pudiera ser un poco tedioso, para mí es una manera de relajarme, ¿no? En fin de cuentas, es un hobby para mí, lo hago con gusto, me gusta, le he tenido la dicha agradecida de una publicación, he compartido algunos ejemplares en universidades, en escuelas, y ese es mi gran punto de arena que quiero aportar, ¿no? Que cuidemos nuestro entorno, que cuidemos nuestra naturaleza, que sepamos diferenciar especies, hay muchos mitos que se ocupan, que te va a dejar ciego la mariposa si vuela, y las sesas nocturnas que vemos en los... Las palomillas. Son mitos y a fin de cuentas como tal, es falso, ¿no? Todo eso. Entonces, debemos empaparnos un poquito más en este mundo de los insectos y hay maravillas claro todo eso. Claro, y ahora nos podría explicar un poco de cómo recolecta las mariposas. La mayoría de ellas han sido corriendo atrás de ellas, como han sido muchas imágenes a lo largo del tiempo, ¿no? Es, vas corriendo, ves una especie en particular y vas a correr. Hay trampas para mariposas, en las cuales se puede hacer con fruta fermentada, como lo es mango, como lo es piña o como lo es plátano. Se colgan unos platos, la mariposa llega, se alimenta de ella, y cuando quiere volar, siempre va a volar hacia arriba. La parte de arriba es un nylon transparente, siempre va a volar hacia arriba, el aparte donde está el sol, y ahí se queda encerrada. Ojo, todas las mariposas que tenemos, si se da cuenta, están muy bien preservadas. Ejemplares que están deteriorados, que están dañados, no los colectamos, los dejamos ir. Ejemplares que ya tengo, los dejamos ir, a fin de cuidar también su entorno. Y esto, a fin de cuentas, es una manera de inmortalizarlas. ¿Y cómo mantenerlas, para que no se vayan a maltratar? Sí, es muy recurrente que se lleguen a plagiar de hormigas o de pequeños escarabajos o acaros. Se utiliza nostalina, se utiliza alcanfor, son las que se ocupan para almacenarlas y guardarlas, ¿no? Constantemente en este espacio que ustedes están viendo, hay que estar fumigando, hay que estar revisando que no tengamos hormigas, porque aquí, una hormiga, ácaros o escarabajitos de este tipo, sí llegan a ser perjudiciales para la colección. Sí. Y una vez ya recolectadas las mariposas, ¿cuánto tiempo es el máximo para poder disecarlas? Se meten en una cámara húmeda, ahí pueden estar de tres días, dos, tres días más o menos. Yo las saco, las voy resplandeciendo y voy viendo cómo vaya. Eso depende de la cantidad de agua que hayas usado, ¿no? Pueden estar en dos días, pueden estar en cinco días, depende de la cantidad de agua y del tamaño del insecto como tal. Ya de ahí se dejan en los bastidores, en el cual ahí permanecen cinco a diez días más o menos. Aquí está el titano giganteus, el escarabajo más démino del mundo. Tenemos aquí tres machos. Aquí tenemos una representación de lo que son los fásmidos, comúnmente llegan llamados insectos palo. Se habla por ahí de que algún, la gente del campo, que si los caballos se los comen, se llegan a morir. Eso es totalmente falso. Son especies totalmente ofensivas. Aquí tenemos algunos de África, Reilandia, Malasia, México, Perú, África. Y se puede ver en la variedad de tantarillos algunos ápteros, o sea, sin alas. Algunos que tienen sus alas muy pequeñitas con un proceso evolutivo que a punto de perderla. Pero eso sí, todos ellos representados por la gran cualidad que tienen de mimetizarse en su ambiente. Lo cual son una varita, una platita, un pedazo de tallo. Esa es la gran peculiaridad que tienen este orden de mimetizarse. Ya para cerrarnos el tema de nuestra plática, que de hoy fue muy extenso hablar de insectos, y en particular de mariposas. Pues la invitación está abierta para que todos puedan conocer un atorno, para que todos subamos nuestro granito de arena para cuidarnos del medio ambiente. Y bueno amigos, recuerden que él es... Pedro Lozano Rodríguez. Y esto es... Justify.